Hola, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a pegarle un vuelito exterior en un día con mucho aire a este DM002 a ver qué resultado nos da este pequeño Razer de interior en exterior con tantísimo aire había un aire de unos 12-13 km hora, no es un vendaval pero sí un aire bastante complicado para estos canijos así que nada, os dejo con la intro y ahora vemos qué tal resulta ¡Hola! Soy Leo, ¿estás en el Eternit? Pues como os he dicho le vamos a pegar un vuelo exterior a este DM002 un drone con cámara 5,8 GHz como estáis viendo con una emisión bastante grande, un rango bastante bueno que se vuela con una emisora que ya nos viene si no te quieres complicar la vida, este es tu Razer para interior vamos a comprobar si podemos volarlo además en exterior en un día con unos 12-13 km de aire que la verdad para este tipo de drones ya es bastante así que nada, os voy a dejar viendo primero el vuelo y terminamos de hablar pues vamos a pegarle un pequeño vuelo a este DM002 vamos a ver qué conseguimos con él, hace un poquito de aire y vamos a hacer un poquito de FPV a ver si logramos algo bueno ahí veis cómo se defiende, esto es una máquina de drones, sobre todo pensando en lo que vale ahí le veis cómo vuela perfectamente, o sea, increíble este canijo veis hasta qué distancia lo podemos llevar sin problema alguno esto es una máquina de mini Razer para volar tanto en interior haciendo FPV como en exterior incluso con el aire que hace hoy, coge bastante velocidad para ser un drone bastante básico para iniciarte en el mundo del FPV que está bastante bien, ahí estáis viendo cómo se defiende o sea, impresionante, un drone muy estable como podéis ver y un drone que se defiende increíble luego encima te da unos 4 minutos y pico, 5 de vuelo le puedes ampliar tranquilamente las baterías yo lo he probado incluso hasta con una de 500 y vuela increíblemente bien ya veis qué bien se defiende y qué buen FPV podéis hacer con este drone bueno, de nuevo anda al quinto cojón ahí como estáis viendo y responde increíblemente bien esto es una verdadera gozada os voy a dejar el enlace en la descripción para que lo veáis porque es una verdadera máquina que no saben ni dónde vaya bueno, ahora ya veis qué flipada lo que se puede hacer con este pequeño DM002 no sé qué acabo de activar algo he tocado ¡ah! un flip perfectamente bueno, aquí lo estáis viendo un drone bastante potente un drone que se vuela increíblemente bien ya veis que no tenéis problema alguno bastante velocidad no es uno de los racers más rápidos pero ahí veis cómo va luchando contra el aire hace un aire de unos 11-12 km hora que es bastante molesto para este tipo de drones tan pequeños pero ya veis lo que le importa aquí a nuestro amigo o sea, dice que hace aire pues me da igual que no hace, pues mejor y ya veis qué velocidad coge tranquilamente nuestro pequeño DM002 mira, lo del aire o sea, tú le dejas suelto sin nada ahí veis que se lo va llevando pero es que encima si le pones de cara ya es una burrada bueno, bueno esto le da igual el aire que no, ya veis que caña contra el aire ahí va justo contra el aire y no tenéis problema alguno se vuela increíble este drone o sea, esto es una bestia parda para lo que es sobre todo pensando en que vale treinta y pocos euros la verdad que es de lo mejorcito en drones FPV por este precio nos trae la cámara ahí veis qué bien mantiene su posición qué bien vuela nuestro pequeño DM002 vamos a traerla aquí para que la veáis mejor ahí le está hirviendo es una máquina ya veis el aire cómo se lo va llevando no sé si os fijáis en las plantas cómo se mueven pero ahí veis mira, si le damos a favor del aire mirad qué caña coge impresionante ahora claro que si le das en contra del aire también la coge o sea, esto es una bestiajidad de drone súper chulo bueno, yo creo que ya como prueba de vuelo es más que suficiente vamos a dejarle en su sitio para que veáis lo que se puede hacer con este tipo de pequeños drones bueno, pues ya lo habéis visto qué os voy a decir se ha defendido como un jabato o sea, es que le da igual el aire que no ya habéis visto bastante velocidad súper resistente este drone aunque el cuerpo es de plástico es súper resistente motor es súper potente yo creo que son unos 8.520 no me hagáis mucho caso porque en las especificaciones no nos pone cuáles son pero por la potencia que tiene está bastante bien batería 3.7 me parece que la que traía era de 350 380 pero le he hecho pruebas y le puedes meter incluso una de 500 mAh igual que os trae el Blue Crack o sea SJJRC H43W por si queréis echar un ojo a esas baterías puede sobrar con ellas la verdad que muy bien la cámara FPV no tenéis problema le puedes volar en tercera persona viendo tu drone en primera persona con tus gafitas y la verdad que es una experiencia bastante buena la que tienes con este drone un control bastante bueno con su mando de control y que vamos a pedir quizá el único pero que lo encuentro es que sube de altura bastante lento o sea no es uno de estos que te pega el estallido para arriba pero luego a la hora de volar es impresionante lo bien que vuela la verdad que está muy bien en su modo 2 de velocidad vuela increíblemente bien en exterior yo creo que es una apuesta más que buena la cual os voy a dejar el enlace de compra en la descripción para que le echéis un ojo y veáis vosotros que os parece este DM002 la verdad que a mi me ha enamorado este drone no me cansaré de volarlo ya os dije en su día que iba a hacerle un vídeo con un día con aire y este ha cuadrado y ya hemos visto que se defiende increíblemente bien muy bueno este DM002 con la batería que trae unos 5 5,5 y medio de vuelo que está bastante bien que podemos ampliar hasta 500 mAh tranquilamente sin problema la cámara no está nada mal ya la estáis viendo y un drone super chulo me ha gustado muchísimo así que nada compañeros espero que os haya gustado este vídeo ya sabes y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal hasta la próxima compañero chau y chau